El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha denegado el toque de queda solicitado por el Gobierno foral entre las 1 y las 6 de la mañana para los municipios en situación de riesgo muy alto por COVID-19, lo que abarca prácticamente al 80% de las localidades y al 90% de la población de Navarra. Se pretendía que la medida entrase en vigor en la madrugada de este martes, después de que el pasado viernes la consejera de Salud, Santos Indurain, anunciase que la situación epidemiológica, con un aumento de casos de coronavirus exponencial en la región durante las últimas semanas, aconsejaba la adopción de medidas específicas. No es, sin embargo, la única comunidad en solicitar medidas. Este mismo martes, Selenda Cari, Íñigo Urcullu, ha pedido al presidente Pedro Sánchez por carta que reforme su decreto para establecer la obligatoriedad del uso de mascarilla antes de su convalidación este miércoles en el Congreso de los Diputados. Selenda Cari propone al presidente la modificación de su texto antes de su ratificación, para que sea posible reafirmar con nitidez que el uso constante de la mascarilla debe ser una obligación. Además, le ha reclamado con carácter urgente a poder ser esta misma semana que dote a las comunidades autónomas de medidas de seguridad jurídica para limitar la movilidad nocturna y restringir el número de personas que se pueden agrupar.